En el video de hoy, jugaremos GTA... No, espera, no. Jugaremos Hot Wheels Unleashed. Seremos coches de juguete, enfrentándonos en carreras épicas con tiburones, dragones, arañas gigantes y hasta cohetes explosivos. Es la primera vez que grabamos este juego, así que si lo quieren ver de vuelta en el canal, quisiera ver 100.000 likes. Así sabré que lo quieren de nuevo. Además, comenta la palabra Hot Wheels y suscríbete porque me ayudaría a llegar a los 6 millones. Ya estamos muy cerca. Bienvenido. ¡Ey, estamos por ahí, pochi, pochi, po! Yo soy Silvio, estamos hoy en... Esto no es GTA V, pero se le parece, está muy chido. Es Hot Wheels Unleashed. ¡Logo en pantalla! ¡Hot Wheels Unleashed! Y el día de hoy vamos a jugar una carrera con un montón de cochinos y cochinadas. Tenemos hoy un dragón por aquí, tenemos este, yo qué sé, una... Hola, señor dragón, no me queme, por favor. Vale, estoy bien. Vale, cuidado con la telaraña porque te... Me la comí. Siempre, pero bueno, siempre, pero... ¡Ay, me la comí! Yo también. ¡Ay, mal! Es que, hermano, no te la tienes que comer. Pero me encanta comérmela. ¡No, su madre! ¡No, está pegajocito! En este caso, no. Espérense, espérense. Voy en último lugar. ¿Qué pasó, hermano? Vale, ¿y esto qué es? Te espero, te espero. Bueno, esto es Hot Wheels. Es como GTA V, son carreras. Hay choques, hay coches, hay trampas, hay coches otra vez. Y más trampas, supongo. Y bueno, el que gane, gana. Fin. ¡Hola, chicos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pancracio, no me choques! ¡Vámonos! ¡Pancracio, Pancracio, Pancracio! Veo borroso. ¡Volví! Hermano, levantó el tiburio. ¿Qué es eso? No, es un pinche dinosaurio, güey. ¡Corre, Pancracio! Oh, la madre. ¡Oh, sí pasé por la boca! Ok, ok. Vale, vale. Lentito, lentito, lentito. ¡Eh, las gracias están aquí! ¡Chúcales! ¡Muere! Con mucho cuidado. ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! Ok, creo que puedo. Creo que estoy volviendo. No sé dónde estoy, chicos. Me perdí y me di una vuelta. Aparecí en otro lugar. Y me... ¡Ah! Hermano, tú sigue. Tú sigue de forma. Hola, perro. ¿Cómo andamos? Adiós, hermano. Vale. ¿Cómo que no? Aquí solo hay que ponernos en la parte verde para ir más rápido porque el de verde lo muerde. ¡Uy! ¡Ay, mi coche! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Volví! ¡Ah, perro! Tire turbito. Vale, lo que viene abajo a la derecha es un turbo para tirar turbo. Sí, ir más rápido. Es lo único que puedo explicar. Vale, chicos, me estoy mareando. ¿Dónde están? ¡Oh, oh! Oye, estoy muy lejos. No va a nadie, güey. Voy en tercer lugar y voy rapidísimo. ¡Ah, hola! ¡Ah, la madre! ¡Hola, hola! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro, perro! ¡No! ¡No! ¡No, mabe! ¡No, tiburón, hermano! ¡Auch! ¡Hermano! ¡Le rompió los dientes, güey! ¡Se lo rompo! ¡Aperro! ¡Le rompió el diente, hermano! ¡Le vuelven a crecer! Oye, pues, ese tiburón... ¡Me choqué! Ese tiburón, yo tuve uno de chiquito, güey. Un juego de mesa de eso. Tenías que pasar el coche por ahí. Yo siempre... Yo también... ¡Maldito pobre! ¡Vamos por aquí! ¿Tenías un tiburón? También tengo un tiburón, Pacracio. Digo, Pervon. ¿Tienes que conocerlo? ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Pan Pacracio, muérdelo! ¡Pervon, dile que no! Yo lo conocí, estoy embarazado. ¡Estoy feliz, hermano! Yo aquí voy a gusto, sin nadie que me detenga. Agarramos turbo. Cuidadito, cuidadito. ¡Eh, eh! ¡Uy, amigo! ¿Qué te espera esa niña? ¡Hola, señora araña! ¡Por favor, no! ¡Ah! ¡Pásale, pásale, Pacracio! ¡Pásale, pásale! ¡Sí, eso! ¡Pásale usted! ¡Ay, muchas gracias, Dani! ¡Se llevó todo, güey! Vale. Te veo, Pacracio. Y esas nalgas son mías, hermano. ¡No, déjame! ¡Déjame, Pac! ¡Viejito, protege tus nalgas, hermano! ¡Ven aquí! ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Le pedí permiso a tu mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vale, gane! ¡Gane! ¿Este robot hace algo? No sé. ¡Ah, segunda vuelta! ¡Oh, oh! ¡El dragón, hermano! Vale, ok. Mientras el dragón no me dé por acá, me voy por la derecha. ¡Hola, señora araña! ¡Voy por acá! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡A la madre! ¡Adiós! ¡No, no! ¡El maldito de Dani está por aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy, se murió! ¡Qué gracia, hermano! Vale, turbo. ¡Cruzamos! Vale, perfecto. Y se va a cierra. ¡Se abre esa! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! Estamos ahorita en el looping este imantado, hermano, que me hace vomitar. ¡Con cuidado! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oye, el que no he visto es Permon, güey. Está desaparecido. Permon, ¿estás bien? ¿Te crees, mi papá? ¡El Permon está aquí conmigo, hermano! Dani está ahí enfrente. ¡Oh! ¿Quieres ver el truco que voy a hacer, Pankera? Mira, mira, mira esto. Para un cara. Mira, confía en mí, hermano. Mira. Yo confío. No, 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 no. Confía en mí. No me voy a meter en la boca de esa asquerosidad, hermano. Mira esto. ¡Piu! ¡A huevo, voy en! Acabo arriba a la izquierda. ¡No! ¡No! ¡Yo también le voy! ¡Oh! ¡Tiré turbo! ¡Tiré turbo, hermano! ¡Eh! ¡Me meto en el hoyo! ¡Oh, yo que veo! ¡Oh, yo que me meto, hermano! ¡A huevo! ¡Turbo! ¡Adiós, chavales! ¡Que les vaya bien! ¡Voy a irme volando! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Chipa! ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Dónde estoy? ¡Piu! Casi me volteo. Vale, ahora toca el tiburcio, ¿no? El tiburoncino, jaja. Vale, vamos con cuidado. Lo cruzamos al desgracia. ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ese cabrón está loco! ¡Hasta me venenó, hermano! ¡Qué pedo! ¡Güey! ¡Se metió por los dientes del tiburón! ¡Pero los dos lo rompió, güey! ¡Me dejó el camino abiertito! ¡Ah, la madre! ¡Está loco el abuelo! ¡Por eso me casé con él! ¡Hermano! Vale, vamos por el de verde porque el de verde me lo muerde y el de rojo me lo... ¡Pancracio, sácate de aquí! ¡A menos que quieras unos besos! ¡Hala, madre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Rota! ¡Ah! ¡Estúpido! ¡Ok, solo me queda Perman! ¡Perman, te voy a matar, hermano! ¡Abre esa boca! ¡Abre esa boca! ¡Te voy a meter mi puño! ¡Oh! ¡What! ¡Chicos, me asesinó Perman! ¡Es un asesino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Chicos, chicos, se están pasando, se están pasando. Mi cuerpo... Mi cuerpo no es un juguete. ¡Por favor, saquese de en medio! ¡Necesito conducir, hermano! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta, hermano! ¡Última vuelta, hermano! ¡Vale, vale, vale! ¡Muere! ¡Toma! ¡Eh, lo tengo, lo tengo! ¡Mata a Perman! ¡No, nos vamos a la izquierda, hermano! ¿Qué hay por acá? ¡Cae aquí! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Hermano, hermano! ¡Hay cohetes y bolotas! ¡A la madre! ¡Hermano, ¿qué es esto? ¡Mata a Olipas! A ver, yo puedo con todo, hermano. Esquidamos las bolotas. ¡Qué rico! Vale, ¿y por aquí? ¿Por aquí? ¿Voy en primero o voy en segundo, hermano? ¡Valito Pancracio! Vale, eh... Entonces, cruzamos por aquí. ¿Por aquí qué más? ¡Ah, vale! ¡Ya llegan con Pancracio! ¡Pancracio, tráeme esas pompis! ¡Tío! Vale, aguas. ¡Su madre, esa cosa! Vale, aquí voy a hacer mi truquito, hermano. Voy a hacer mi truco, voy a hacer mi truco. ¡Me meto por el...! ¡Oh! ¡No! ¡What! ¡Me salvé de milagro! ¡Ah, la madre! ¡Me salvé de milagro, hermano! ¡Hola! ¡Me parezco lengüita! ¡Uy, que te salvaste de qué! ¡Pérate, espérate! ¡Me parezco lleno conmigo! Eso, dense besos a ustedes, hermano. Yo estoy aquí feliz. No lo necesito. Hermano, pero me parezco lengüita de la serpiente. Por eso me salvé. Vale. Aquí, prepárense para meterla en el hoyo, chicos. Ah, igual que mi papá. Porque te da turbo. ¡Ay, cómo? Ahora sí, prepárense para meterla, chicos. Y... ¡Me meto! ¡Oh! ¡No! ¡Ahora sí la metí, hermano! Bueno, la anterior también, creo. Vale. ¡Buenas! ¿Cómo andamos? ¡Buenas! ¿Cómo andamos? ¡Lupig, hermano! ¡Fiu! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien mal, hermano! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está el tiburón! ¡Ahí está el tiburón! ¡Mami, que tú quieres! ¿Cómo es que lo rompe, hermano? ¡Ay, cómo es que lo... ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tienes que tirar antes de chocar con... Bueno, pues sí, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Eh, eh! ¡No te me pegues, hermano! ¡Eso de pegarse es de villanos! ¡Adiós! ¿Vale? ¡No me... ¡No te pongas en mi cara! ¡Mejor ponte detrás! ¡Quítate! ¡Hermano! ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Pan qué gracia! ¡Muérete! ¡No! ¡Pan qué gracia! ¡Te odio! ¡Qué asco, hermano! ¡Está detrás de mí! ¡Aléjenlo! ¡Guájala! ¡Hermano, córrele! ¡Por favor! ¡Ya, chúbete! ¿Aquique? ¡Ay, no! ¡Otra vez la pichará! ¿Ya sabes qué? ¡Cruza, Permon! ¡Tú puedes! ¡Ayú! ¡Puedes, hermano! ¡Cruza primero! ¡Pruzco, Permon! ¡Puta, madre! ¡Le cayó la cosa! ¡Hola, Dani! ¿Cómo andamos? ¿Me extrañaste cardán? ¡Hola, hermano! ¡Muy bienito! ¿Qué tal? ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡No! ¡Imposible alcanzar al abuelo, hermano! ¡Se corre muy rápido! ¡Eh! ¡Ahorita lo alcanzamos! ¡No! ¡Ya perdimos, hermano! ¡No, ni lo veo, el desgraciado! ¡Ah, no! ¡Sí está ahí! ¡Está adelante! ¡No, pero ya no tengo turbo! ¡Hola, Pankera! ¿Si me dejas ganar? ¡Ay, te amo! ¡No! ¡No me dejó ganar el haldito! ¡Ah, creí que sí, hermano! ¡No hay que agarrar también! Bueno, segundo lugar, hermano. ¡Ah, Perro! Aquí los ganadores de la carrera, güey. Ahí está Dani. Ahí estaba Josh. Los tres guapos. Pero, aún así, nos vamos a dejar una carrera más y de ahí volvemos. ¡Segunda vuelta, chavales! ¿Por qué aparezco yo atrás de todos ustedes? Es porque soy el mejor, ¿verdad? Lo sabía. El juego me quiere, hermano. Vale, vale, vale. Esta carrera es diferente. Puso una carrera oscura, hermano. Así como psicodélica. ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Te embarazo! ¡Ah, como los codos del pelo! ¿Por qué el abuelo va súper rápido? ¿Qué le pasa? ¡Él! ¡Pankera, se trae su vida a esa madre! Hermano, ¿qué le metió su coche, güey? ¿Le metió Coca-Cola con mentos o algo? Tráeme ese tubo de escape que te voy a meter el aceite. ¡No, no quiero! ¡Déjame! Diosito, me voy, me voy. Vale, esta carrera es de una sola vuelta, hermano. ¡Una sola vuelta y ya! Así que tírenlo todo. Sí, sí, sí. Mira, allá arriba. Progreso 20%. Ya vamos a llegar a casi un cuarto de la carrera. Ya apenas comenzó. Vale. Última carrera decisiva, hermano. Quien gane, gana. Y quien pierde, pierde. Y quien gane, se lleva una pizza. Y quien pierde, no se lleva nada. Uy, su madre, esta cosa está rara. Gracias, Fluxo por regalarla. Sí, pero por las patro... ¿Qué es esto? De nada, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí es súper lento, chicos. Aquí. Aquí es súper lento, güey. ¿Qué es esta madre, güey? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta...? ¡No! ¡Goku! Hermano, pero no se marea todo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Pakrasio! ¡Pakrasio! Podemos dividir la pizza entre los dos. Si ves en algoncito allá enfrente, mátalo. Pero la vida real. ¿Vale? Va, va, va. Te escuchaba ahorita cómo se le va la puerta al cuarto de Fermón, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. ¡Fermón! ¡Fermón, prepárate porque voy por ti! ¡Muere! Ah, bueno, pues no murió. ¡Ay! ¡No me he! ¡Hala madre! ¿Le diste? ¡Ya se está muriendo, hermano! ¡Mira, mira! ¡Le diste tan duro! ¡Mira cómo lo dejaste! ¡Vale, vale! ¡Aléjese de mí, desgraciado! ¡Eh! ¡55%! Ya vamos a la mitad de la carrera y Dani no lo veo, ¿eh? ¡Ah! ¡Está atrás de ustedes, güey! ¡Pobrecito! ¡Estoy acá atrás! ¡Pobrecito, hermano! ¡Vale! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¡Qué tramposo! ¡Si el juego lo permite! ¡Alejate de mí, Perlmón! ¡Si me toca, te denuncio! ¡Si el juego lo permite, tío! ¡Yo lo hago! ¡Ay! ¡No me peguen, desgraciado! ¡Te voy a denunciar! ¿Cómo que denuncia para tu colección? ¡Hermano! ¡Hermano, está así, Perlmón! ¡Se estrelló! ¡Qué bueno! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Qué complicada esa vuelta que hice, hermano! ¡No entendí! ¡Pero me salvé! ¡Creo que ya gané! ¡Creo que no tengo a nadie contigo, ¿no? ¡A huevo! ¡No, no, no! ¡De hecho, todos los que vamos atrás! ¡A huevo! ¡Como yo en la escuela, güey! ¡Digo! ¡Como yo en el kinder, la primaria, secundaria! ¡La verdad, todos los grados! ¡No! ¡Me echó la babita blanca! ¡Ah, vale! ¡Oh, la madre! ¡Oigan, hay como 300 arañas! Yo que ustedes me preparo para que... ¡Ah, pues esas no me hicieron nada! ¡Uy, esa sí! ¡Uy, esta sí! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Pero cuántas arañas, hermano! ¡No me dispares, bebé, por favor! ¡Ay! ¡No me hizo nada, huevo! ¿Y aquí por dónde? ¿Aquí qué tengo que hacer? No veo nada. ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Hermano? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Estoy adentro de un volcán, hermano! ¿Qué pasó? ¡Sí, estoy adentro de un volcán! Estoy yendo muy lento porque tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Hay como cosas de gas. Creo que ya estoy al final. ¡No, no, no! ¡Ah, estoy muy caliente! ¿Vale? ¿Vale? Con cuidadito. Con cuidadito. ¿Vale? El que gane se queda con el WhatsApp de las mamás de todos. ¡Gané! Pues sí, tengo el WhatsApp de sus mamás, es verdad. ¡Primer lugar, chicos! Espero que les haya gustado. ¡Pero el segundo o el tercero! Espero que les haya gustado. Si no, hasta aquí comenta Volcán. Y si les gustaría ver más Hot Wheels, quiero que dejen un montón de likes. Con siete likes, a ver si llegan. ¡Diez mil! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!